Ministerio de Vivienda notificó que no se realizará el financiamiento del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales de Pereira y dos quebradas por el incumplimiento en la entrega de las reestructuraciones financieras y de viabilidad del proyecto por parte de la empresa de aguas y aguas de Pereira. Esta notificación se dio a conocer en medio de la sesión de control político que realizó la oposición a la gestión del alcalde Carlos Maya en el recinto del consejo de Pereira. Aguas no cumplió con los tiempos establecidos para ejecutar y erradicar el proyecto. Este proyecto que buscaba disminuir el impacto ambiental de una de las fuentes de vida de la capital riceraldense y que impacta a comunidades aguas abajo de la cuenca del río Tún, era una de las armas para preservar la fauna y flora contra los efectos nocivos de la contaminación y el cambio climático. Es muy triste que en Pereira es una deuda con los ciudadanos la PETAR hace muchísimos años, muchísimos años y hoy que ese proyecto estuviera a esto, lleguemos al punto de que no logre pasar. Es muy triste que otra vez se caiga el proyecto de la PETAR, en eso tendremos que, como apenas nos estamos enterando de la noticia, me imagino que el consejo revisará, mirará todas las cosas y ya con eso se tomaron como algunas decisiones o algunos pronunciamientos de parte del consejo. Ahora el reto para la administración municipal será empezar a remar una vez más para intentar salvar años y años de planeación. Es una noticia muy grave para los periranos porque el saneamiento de nuestras aguas es una prioridad, pero este gran proyecto que es un sueño de todos los periranos tenía desde el gobierno pasado, hablo del gobierno local y desde el gobierno presidencial, las fuentes de financiación ya comprometidas. Pero dadas todas las demoras en el trámite acá a nivel de Pereira, pues ya este nuevo gobierno se enteró de que acá lo que hay es negligencia y pues la ministra ya a través de una carta dijo que no, que ese compromiso financiero que había para este proyecto que ya no va más. Entonces, estamos hablando de la bicoca de 150 mil millones, lo cual ya hace inviable el proyecto. Total, pues esta bandera de saneamiento básico que tenía esta administración va a quedar como una promesa incumplida.